Andi Rodríguez Pero si usted no tiene necesidad No, pero aquí estamos como quiera Y viene su asistente Su mejor amiga, señor Chabana, su mejor amiga Y asistente Y asistente también Y asistente Caray, pues qué sorpresa Entonces, qué pasó entre la semana que usted dice Que fue el motivo para que usted la esté aceptando aquí Me dice la producción que le pusieron dos pruebas Porque es lo que todos, lo que todas, perdón, decían Que ella tenía que pasar por las mismas pruebas que ellas ya habían pasado Incluso por una que ellas ni siquiera hicieron Ah, caray Y yo le dije a la producción, ok, si él lo hace Quiere decir que en verdad quiere estar conmigo Y lo dejé a manos de la producción Y me informan que esas dos pruebas fueron realizadas Ella hizo dos pruebas Producción, ¿podemos ver las dos pruebas que me informan? ¿Hizo Andy Rodríguez? Yo quiero decir algo, señor Chabana Yo vine aquí por propia voluntad Sí Tengo derecho a encontrar el amor Sí Y no sé si es con el hijo del ninja Pero tengo derecho a conocerlo Así es Bueno, pues a final de la historia y a final de cuentas El hijo del ninja tiene y tendrá la última palabra En este y en todos los casos Exacto Porque él se va a casar Y me voy a despojar de lo más preciado que tengo De esta máscara Se va a quitar su máscara Así es Y me la va a quitar una persona que va a ser muy especial para mí Que va a ser la ganadora de mitad y mitad Por lo tanto ¿Qué pruebas hizo Andy Rodríguez? ¿Producción? ¡Cantarás! ¡Caminó sobre fuego! ¡Es carrega, señor Chabana! ¡Lo vemos! ¡Caminó sobre fuego! ¡Adelante! A ver Hijo del ninja, para que veas todo lo que pueda hacer por ti ¡Ay, ay, ay! Ya ves todo lo que puedo hacer por ti porque ya sí te quiero ¡Qué bárbara! ¡Caminó sobre fuego! ¡Eso sí es amor, señor Chabana! ¡Qué valor de Andy Rodríguez! Y no solo eso ¿Qué más? ¿Qué otra prueba hizo? ¿El detector de mentiras me informa? También se le llaman Pasé por el detector de mentiras Me hicieron varias preguntas Y yo incluso mentí Para que vieran que yo sí aguanto los toques Y no ando llorando como nadie que están Bueno, como las llenas que están aquí atrás ¡Ándale! ¡Ándalo, por favor! ¡Dios! 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 ¡Lloronas! ¡Lloronas todos los que están aquí! ¡Yo no lloré! ¡Yo no lloré! ¡Llorona!